Andrea Legarreta cuenta que ha estado teniendo problemas en el programa de hoy. Para empezar recordemos que la conductora comenzó su carrera artística a los 16 años tras unirse al grupo musical fresas con crema sin embargo también debutó como conductora en música futura por lo que realizó diferentes proyectos en el cine y televisión pero a pesar de eso el éxito en su trayectoria únicamente lo alcanzó gracias al matutino de Televisa donde ha estado participando desde el año de 1998 convirtiéndose en una de las más queridas conductoras del programa. Es así que tras tantos años en el matutino por obvias razones no es alguien que pueda estar exenta de polémicas en torno a su carrera o rivalidades por lo que se ha asegurado en distintas ocasiones que ella ha estado formando parte de la responsabilidad para despedir a otros conductores situación que por supuesto que ha negado siempre que se le cuestiona ese hecho. Y bueno según cuenta Andrea aún con más de 20 años trabajando en el programa nunca se ha aburrido de estar ahí pero debido a diversos problemas que ha tenido por unas situaciones ocurridas si ha tenido ocasiones en las que ha pensado en votar todo y abandonar hoy pues confesó que sí ha llegado a renunciar en otros momentos. Asimismo platicó que una de las veces en las que fue a presentar su renuncia fue porque no le parecía como Roberto Romagnoli producía el programa ni como trataba el personal así que el show no iba a cambiar para ella así que prefería irse no obstante siente un compromiso con la gente que la admira ya que ella y el programa han generado una conexión importante entre distintas generaciones. Finalmente la conductora fue cuestionada sobre si tenía algún nuevo proyecto a futuro obviamente teniendo en cuenta si sus hijas decidieron marcharse o viajar fuera del país a lo que le garreta reveló que en realidad le apasiona el teatro por lo que le gustaría producir o actuar a pesar de que en su trabajo se siente muy querida por sus jefes siendo ellos una de las razones por las que al final si continúa trabajando en el programa ya que en esas fechas le ofrecieron el protagónico de la telenovela Tres Mujeres. Cuéntanos ¿Crees que llegue la ocasión en la que veamos a Andrea Algarreta despedirse del matutino de Televisa para incursionar en otra actividad? Haznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!